Hola a todos mis estudiantes de literatura hispanoamericana. Hola, soy la profesora Estrada y hoy continuamos con los estudios de Federico García Lorca, el romancero gitano. Ya hemos estudiado el romance de la luna luna, estudiamos la monja gitana, estudiamos el romance de la pena negra y hoy vamos a estar estudiando aprendimiento de Antoñito el Camborio en el camino a Sevilla. Debemos recalcar una vez más que todas las obras de Federico García Lorca giran alrededor de los gitanos. Federico era andaluz, no era gitano, pero se interesó en los gitanos y este fue el tema de toda su literatura. Ahora bien, él conocía bien a los gitanos, pero nosotros no. Así que nosotros debemos saber un poquito acerca de los gitanos antes de leer el romance. Entonces, ¿quiénes eran los gitanos? Debemos saberlo. Por lo menos saber algo, porque la historia de los gitanos es bien larga, por lo menos saber lo principal. Sabemos que Federico García Lorca aprendió de ellos porque su padre gustaba después de las labores del campo reunirse con guitarristas y cantores y hablar, conversar acerca del campo. Sabemos que los gitanos traían una cultura y varias culturas también de todos esos lugares donde ellos estuvieron antes de llegar a España y se produjo una fusión con la misma cultura de España y esa unión de todas esas culturas sin duda de los países donde ellos estuvieron y antes de llegar a España y España dio como lugar el canto hondo. Entonces, el canto hondo trata de la historia de los gitanos, es oral. Y esto evolucionó de generación en generación y Federico García Lorca se aprendió todo esto. Sabemos que, o se dice, ¿no?, que los gitanos venían de la India perseguidos. Venían huyendo de la India porque eran perseguidos. O se dice también, otros dicen, ¿no?, que ellos fueron castigados a caminar por siete años hasta que llegaron ahí a España. Sabemos que los gitanos amaban la libertad. Sabemos que hubieron muchos buenos gitanos que emprendieron negocios. Sabemos que había otros malos que practicaban cartomancia, leían manos y robaban. No que todos los que hacían cartomancia y leían las manos eran malos. Pero los habían buenos y los habían falsos. Y también habían ladrones, como todos, en todos los países y en todos los pueblos y en todos los... Donde quieran que haya personas, hay buenas y hay malas. Y entre ellos también lo mismo. Y a veces por uno se crea cierta fama. Pero en realidad muchos gitanos eran buenos y de buen corazón. Y Federico García Lorca pudo ver todas las partes de los gitanos. Como pudo ver todas las partes de su propio país. El cante hondo, ok, fue algo que tocó mucho a Federico García Lorca. Y le tocó tanto que hizo de su literatura estos temas. Federico García Lorca también aprendió a tocar la guitarra y el flamenco. Y en todos sus poemas él llevó el mito de la raza Calé. Y en este poema específicamente, por eso quería hablar de eso. Porque en este poema, para entenderlo, se tocan muchas cosas acerca de esto de los gitanos. Y yo creo que esta parte mitológica que él menciona aquí en este poema, quizás lo aprendió de los mismos gitanos. Porque esto es algo que viene de los hindú. Y esta mitología hindú consiste... Viene de la teogonía hindú. Una parte de la teogonía cuenta que el demonio llamado Iranjusha, siempre queriendo hacer el mal, secuestró a la diosa de la esperanza y se la llevó hasta el fondo del mal. Entonces cuenta esta mitología que el dios hindú llamado Kishnu fue a rescatarla, pero antes de ir a rescatarla se convirtió en un jabalí. Por eso van a ver aquí las palabras estas, jabalí, y la vas a encontrar aquí en este poema. ¿Cómo él se convirtió en un jabalí para ir a rescatarla? Y cuando la rescató y la trajo a la superficie, dice que la lágrima que ella echó del lado izquierdo dio como... Salió de la tierra una hierba que la llamaron hierba limón o hierba luisa. En el romance que vimos de la monja gitana se menciona la hierba luisa. Que la hierba luisa es una hierba actualmente que se usa para tratar la depresión. Pero dice que del ojo derecho, cuando cayó en la tierra, cuando cayó, salió un árbol. Y que ese árbol tenía una flor blanca que con el tiempo dio un fruto que fue el limón. Entonces dice que el dios hindú cogió un loto y esparció todo ese olor del limón por todas partes para que todo el mundo oliera ese limón. Y al oler el olor del limón, pues entonces le daba ese sentir de amarnos unos a los otros. Es un sentir que quiere decir, significa pueblo unido, significa conciencia colectiva, significa que somos uno. Entonces, aquí en este pueblo vamos a ver que se menciona el limón, que se menciona la limonada, que se menciona el jabalí. Entonces, por eso uno tiene que decir, bueno, ¿y de dónde sacó esto? ¿y qué quiere decir esto? No, entonces vamos a comenzar a leer ya el romance. Desprendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla. Y abre en medio a res. ¿Ok? En acción. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio. Uno, cuando dice Camborio, aquí en la forma que lo está diciendo, podemos suponer o que era una familia gitana rica, o que era una familia gitana valiente, de coraje, que se defendía. Entonces, suponiendo que haya sido eso, pues vamos a ver entonces el resto del poema cuando habla así. Entonces, Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una vara de mimbre, va a Sevilla a ver los toros. Aquí Federico García Lorca utiliza elementos de las corridas de toros, y lo vamos a ver también más adelante. También, la vara de mimbre. La vara de mimbre es un tallo de madera que se saca de la mimbrera, un árbol, y cuando se dice vara es porque es un palo recto, recto, de línea recta. Entonces dice, y aquí viene él con la vara, Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una vara de mimbre, va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso. Es decir, que era buen tipo, y que era elegante. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso. Sus empabonados pucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino, cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Pues entonces aquí vemos que, por qué él va tirando los limones. Nos acordamos entonces de la, de la, de la mitología. Bueno, entonces los limones, en aquel tiempo los consideraban como bolas de oro, como una joya sagrada. Se considera que los jardines de los limones eran algo del continente atlántico que ya, de la Atlántida que se desapareció. Son cosas que hay que estudiar de la mitología para entender un poquito, ¿no? Pues iba tirando limones. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que los puso de oro. Entonces era como que él era una persona orgullosa, empabonada. Una, una, una persona que a pesar de que sí, era bien, muy bien parecido y muy qué sé yo, pues daba todo eso. Pues hay una, una parte en la que tenemos que tener cuidado con, eh, cuando tenemos abundancia, ¿ok? Dice, y a la mitad del camino, ¿ok? A la mitad del camino hizo eso de los limones, pero después vuelve y dice, A la mitad del camino, bajo las ramas de un homo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo. Y aquí, bueno, aquí usa, eh, Graciela Loca usa un recurso literario que se llama literación. Si no, fíjense, lo voy a leer de nuevo. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un homo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo. Pura literación. Ok, entonces, sigue aquí, el día se va despacio, la tarde colgada a un homo, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan, y una corta brisa, las aceitunas aguardan la noche de Capricornio. Las aceitunas se refieren a los gitanos, por el color oscuro que tienen, y los gitanos eran de piel tostada. Las aceitunas en aquel tiempo simbolizaban a los gitanos, y la noche de Capricornio era la noche de Nochebuena. Eso dice, las aceitunas aguardan la noche de Capricornio, y una corta brisa ecuestre salta a los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios. Los cinco tricornios eran cinco guardias civiles, entonces, que le decían tricornios, no sé, parece que los cruzaban, ¿no? Entonces, sigue el romance. Antonio, ¿quién eres tú? Está como anulando la identidad. Un gitano, ¿no? Un gitano, pero vamos a ver qué gitano. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Aquí vemos, en los dos versos de la estanza anterior, de la estrofa anterior, vemos, viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios, es decir, entre los cinco guardias civiles. Y aquí dice, si se hubieras hecho, si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros, es decir, un chorro por cada guardia. Es decir, quizás, por eso es que digo que a lo mejor Camborio es que fueran, que eran unos gitanos valientes. Si él fuera legítimo Camborio, se hubiera defendido de esos cinco guardias civiles, lo hubiera matado, hubiera hecho cinco chorros de sangre de cada uno de ellos. Entonces dice, Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están viejos los cuchillos, tiritando bajo el polvo. Y acuérdense que cuchillos contra las armas de las guardias civiles, jamás. No se puede pelear con un ejército armado a base de cuchillos. Es imposible. Entonces, este es el romance de prendimiento de Antonio del Camborio, que tiene una segunda parte, que es la muerte de Antonio del Camborio, que lo vamos a ver en la próxima clase. Lo real de este romance está presentado por la guardia civil que prende a Antonio en la orilla del río. La guardia civil era algo que existía de verdad en ese momento histórico. Lo irreal es tirando los limones al agua y convirtiendo el agua en oro. Es una parte simbólica, una parte irreal, y que está relacionado con esta mitología del limón. Y eso, vamos a verlo ahora, esta parte de aquí atrás, donde dice, A las nueve de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada todos. Y a las nueve de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce, como la grupa de un potro. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice que están bebiendo limonada? Que le quitaron toda la grandeza, le quitaron toda la dignidad, le quitaron todo, están bebiendo la limonada a costa de haber acabado con los gitanos. Es un símbolo de que han acabado con los gitanos, o que están tratando de acabar con los gitanos, o que no respetan la unión, el semejante, la guardia civil, no respeta a los semejantes, no tiene compasión con el prójimo. Los gitanos eran ilegales, si llegaron ahí sin permiso eran ilegales. Hoy día aquí hablen ilegales, los cogen y los deportan, pues también es la misma cosa. Podemos ver aquí el uso de metáforas en el romancero, moreno de verde luna, de personificación, repeticiones, paralelismo, son versos de arte menor. Vamos a verlo después, en la muerte de Antoñito el Cambodio, si quiero usar un poquito la métrica, vamos a presentar un poquito de métrica para que aprendan cómo ver la métrica en un poema. Así que los espero en la próxima clase.